La Organización Mundial de la Salud respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su director general, Tedros Adhanom, al reclamo que éste hiciera sobre el retraso para probar vacunas como la rusa Sputnik V y le pidió enviar a sus expertos para que vean cómo es el procedimiento. El directivo aclaró que no había escuchado sobre la preocupación de México por la tardanza en aprobar algunas vacunas, por lo que dijo que las autoridades del país podrían preguntarles o enviar un mensaje para que les respondan cualquier duda y dijo que si existe tal preocupación pueden enviar a sus expertos para que vean cómo hacen el procedimiento de aprobación en lugar de que el presidente esté planteando esos problemas sin contacto alguno con sus expertos. Respecto a los cuestionamientos de que hayan preferencias o de que la aprobación de vacunas se basa en cuestiones políticas o ideológicas, el director de la OMS fue tajante. No hemos escuchado desde México. Si tienen algún problema pueden preguntarnos. En vez de que el presidente realmente se levanten estos problemas sin contacto con nuestros expertos, primero es mejor dejarlo a los expertos para discutir. Por su parte, la directora general adjunta de la OMS para el acceso a medicinas, María Ángela Simao, subrayó que la OMS utiliza estándares internacionales y que la lista de procedimientos que guían el uso de emergencia. Se publican en la página web del organismo y los siguen todos los fabricantes, los cuales tienen que primero hacer la solicitud a la OMS y prever toda la información para la aprobación de los biológicos. En el caso de la Sputnik V, señaló que no se ha recibido aún toda la información requerida. El proceso, recordó, estaba suspendido hasta el miércoles por un trámite legal, pero hoy se reinició y se prevé que las inspecciones se realicen en las próximas semanas.